¿Qué es la Universidad Francisco de Vitoria? Agradezco, sobre todo, un agradecimiento importante a la Universidad Francisco de Vitoria, al notable profesor Nacho Ross. Me parece bien comenzar con el logo que tiene la Universidad Francisco de Vitoria, vence el mal con el bien, eso me parece un buen prólogo. Y lo de Crea tu futuro, cuando lo pensamos, la verdad es que pensé en qué es lo más esencial de todo lo que podría comunicar, y eso es lo que he hecho, lo más esencial de todo, lo más fundamental de conocer, y que la experiencia me ha enseñado. Si hay alguna pregunta, uno levanta la mano y preguntamos y hablamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la personalidad de cualquiera de nosotros tiene dos grandes elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento es la parte invariable, es genética, es constitucional, uno es hombre o es mujer, tiene el color de los ojos de un color o de otro color, o tiene el pelo negro o rubio, tiene inteligencia espacial o inteligencia numérica, el temperamento no se puede modificar, porque es bastante de nacimiento. Por tanto, una conclusión es que nadie tiene ninguna responsabilidad por su temperamento. Ahora bien, sobre el temperamento va encima el carácter, que sí es educable y sobre el que hay responsabilidad. El carácter tiene dos grandes componentes, uno son los conocimientos y otro es la mentalidad. Es decir, uno puede tener conocimientos de informática o de resistencia de materiales, o puede tener conocimientos de idiomas, y uno tiene que estar estudiando para adquirir los conocimientos que son fundamentales. Pero, aparte de los conocimientos, está la mentalidad. Aquí están los conocimientos, aquí están los comportamientos. En el tema de la mentalidad es donde está la responsabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, el buen hacer, los hábitos, las virtudes. Y este tema de la mentalidad va a ser el que fundamentalmente trabajemos durante esta conferencia. A ver, pasa. ¿Os acordáis de los conocimientos? La capacidad de una persona son los conocimientos por la mentalidad, lo que estaba en la parte izquierda por la parte derecha. O bien la estrategia por la cultura, se puede decir de muchas formas, o el cerebro por el corazón, o la inteligencia por la voluntad. La inteligencia no sirve de mucho si no va acompañada de otras muchas cualidades. El saber por el querer. La eficiencia es el rendimiento, el saber hacer bien las cosas por la eficacia, por saber qué hacer. Esto es cómo se hacen y esto es qué hacer. No hay peor cosa que una buena solución dada a un problema que no existe. Las habilidades, los conocimientos es saber, las habilidades es saber hacer, las habilidades por los hábitos. Los hábitos son las virtudes y son buenos, que no tiene que ver con el tema de las habilidades. ¿De acuerdo? Pues en el producto de estas dos cosas, para el éxito profesional y personal, parece ser que es mucho más importante la parte de la derecha que la parte de la izquierda. Seguimos. ¿Por qué suelen cometer errores profesionales, inteligentes y capaces? Esto me lo he preguntado yo muchas veces en la empresa. ¿Ves tíos inteligentes y capaces y que cometen grandes errores? Los errores que se cometen no son por falta de conocimientos, no son por falta de tecnologías. Los errores que se cometen es por lo que uno da por supuesto, los supuestos, que son las creencias, que es lo que basa el comportamiento. Por ejemplo, vamos a ver el primero. Este es un caso que vosotros ya habéis visto varias veces. Una persona dice, están aquí picando piedra, haciendo, bueno, lo que es picar una piedra. Y están tres personas haciendo aparentemente lo mismo. Uno dice, pico piedra. Otro dice, me gano la vida. Y otro dice, construyo una catedral. Entonces, el que pica piedra, fíjate que se gana bien la vida si pica bien la piedra. Picar piedra es muy difícil. Picar piedra con un martillo y un cincel, dejar una piedra lisa. Tú ves una catedral y dices, qué de piedras. Haz una, solo una. Verás lo difícil que es. Si al señor este que está picando piedra le dicen, oye, tienes que traer una carretilla de arena. ¿Qué diría? Ese no es mi problema. Yo no estoy aquí para traer arena. Yo estoy aquí para picar piedra. ¿Diría eso el que construye la catedral? No, el que construye la catedral trae la arena, trae un andamio, trae lo que haya que traer. Va donde haya que ir. Son dos comportamientos distintos. El error está en el supuesto. El supuesto es, no es mi problema o sí es mi problema. ¿De acuerdo? Tú suponte que al que está picando piedra le dices, oye, mira, para hacer este arco de piedras, para que sujete todas las piedras de arriba y que sujete la pared de la catedral, hace falta hacer aquí unas piedras con una cierta inclinación para que sean capaces luego de resistir todas el peso. El que está picando piedra, ¿qué te diría? No me pagan por pensar. A mí me pagan por picar. ¿Diría no me pagan por pensar el que construye una catedral? El que construye una catedral está todo el rato pensando. A cualquiera le deben de pagar por pensar. Por tanto, tú, fíjate la importancia que tienen los supuestos. Pasamos. El que está picando piedra, en último extremo, lo que puede hacer es un montón de piedras. Porque está picando piedra. El que construye una catedral, una catedral no es un montón de piedras. Pero el que construye una catedral es un líder. Asume responsabilidad. Trabaja en equipo. Trabaja con creatividad. Planifica. Coordina. Controla. Lleva el control de los costos. Construye una catedral. Seguimos. Otro supuesto. Veo el problema como es. Las cosas son como son. Supuesto erróneo. Ojo, ¿eh? El problema lo veo como yo soy. Puedo ver la botella medio llena o medio vacía. Yo elijo. Por tanto, el problema lo veo no como es, sino como yo soy. Esta conferencia cada uno la está viendo como él es. No como es la conferencia. Ni yo tampoco la veo como es la conferencia. Cada uno la ve como él es. Estamos llenos de botellas que tenemos que elegir si están medio llenas o medio vacías por todas partes. Por ejemplo, la botella de tus padres. Esa botella está medio llena o medio vacía. ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves tu aspecto? ¿Tu altura? ¿Cómo ves el pelo? ¿Cómo ves las uñas? ¿Cómo ves lo que estás de gordo? ¿Cómo ves tu salud? ¿Cómo ves tu edad? Yo tengo 71 cuando tenía la mitad. 35. Daba clase de estructura económica. Y no quiero ni pensar las chorradas que decía. Ahora con 71 no hay tiempo para decir chorradas. Tienes que ir a lo esencial. Tu economía, tu inteligencia, tu futuro. Todo lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Y uno puede rechazar muchas cosas. Una persona que rechace, no sé, una mujer que rechace sus uñas. Las uñas son su enemigo. Y cuanto con más violencia lo rechace, es un enemigo tanto peor. ¿De acuerdo? Por tanto, ojo con los supuestos. El siguiente. Aquí. Esta es una foto de un oso pardo que estaba en una jaula de 6 metros por 6 metros. Y no hacía más que estar dando vueltas a la jaula desde que nació. Lo dejaron en libertad y cuando estaba en libertad continuaba dando vueltas en 6 metros por 6 metros. Como si estuviera dentro de la jaula. Pero eso también nos pasa a nosotros. Esta foto la he puesto para recordar la historia de dos prisioneros en un campo de concentración que salvaron la vida. Fueron a Nueva York a trabajar y se encuentran por la calle y le dice uno a otro. Hombre, ¿tú qué tal? Y dice, pues yo muy bien, yo soy médico, trabajo en este hospital. Estoy totalmente ya trabajando en la sociedad y tal. Y le dice, ¿y tú? Y dice yo. Y dice, me cago en la mar. Yo odio a los alimanes. Nos cambiaron la vida. No hay derecho a lo que hicieron. Vamos, los odio con toda mi alma. Y le dice el otro. Y dice, ah, todavía te continúan teniendo preso. Cualquiera de nosotros tiene muchas limitaciones. Pero las jaulas fundamentales dentro de las que cada uno está, no se las impone ni su padre, ni el profesor, ni la universidad. Se las auto impone uno mismo. Pasamos. Por ejemplo, uno puede decir, mi padre nunca me comprendió. Por eso el perdón es tan liberador. El perdón desarrolla la creatividad, desarrolla la innovación, porque es que te libera, te hace libre. Dice, por ejemplo, uno piensa, aquel proyecto fracasó por culpa de un incompetente. No estuve a la altura de las circunstancias. Hice el ridículo más espantoso delante de todos. Estoy rodeado de gente más inteligente que yo. Me liaron, me engañaron, se aprovecharon de mí. Me tomaron el pelo. Vamos a ver. El supuesto correcto es este. Perdono de corazón y olvido los imposibles. Estamos rodeados de imposibles. No te puedes cambiar. Ni de familia, ni de universidad, ni de la época en que vives, ni de sexo, creo. Bueno, quiero decirte, tienes que admitir un conjunto de imposibles que los tienes que admitir con tranquilidad. Y todo lo que pasó lo tienes que olvidar, lo tienes que perdonar. Porque todo lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Por tanto, ojo con el tema y la importancia que tiene el perdón. Cuando perdonas a alguien, no le liberas a él, te liberas a ti. Todo tiene siempre dos caras. Un éxito, un fracaso, una alabanza, una ofensa. Todo tiene siempre dos caras. Positiva y negativa. Esta conferencia tiene dos caras, positiva y negativa. Con lo negativo no puedes hacer nada. Es mejor que lo olvides. ¿Por qué se caracteriza una persona de éxito? Porque se fija solamente en lo positivo. Con lo negativo no puedes hacer nada. El perdón es tremendamente liberador. Ese tema sería largo de desarrollar. Aquí desarrollamos muchas ideas que requerirían mucho desarrollo. Pero eso, desde luego, es así. El tener un cáncer y tener una actitud positiva, eso es muy difícil. Del cáncer no te puedes liberar. Pero la actitud la eliges. Puede ser positiva. Casi me parece más difícil eso. Bueno, vale. Seguimos. Del miedo a la confianza. Elegí aquí dos fotos. Estos son unos soldados macedonios. Están perfectamente en fila. Y dicen, o piensan, o podrían pensar, bueno, yo aquí que me digan lo que hay que hacer. Porque ellos no saben qué hacer. Si no les dicen lo que hay que hacer, no saben dónde ir. Frente a esta foto, aquí está la foto de San Francisco de Asís, que el Papa Inocencio III lo mandó pintar sujetando a la basílica del letrán a punto de hundirse. Y entonces un hombre de escasa estatura y aspecto modesto fue capaz de apuntalar y de sujetar la cristiandad. Y el Papa Inocencio III le autorizó a fundar la orden franciscana. Entonces, fíjate la diferencia entre una persona que necesita que le digan lo que tiene que hacer y una persona que se responsabiliza, se dirige y afronta el desafío. Vosotros estáis en un momento crítico de cambio donde cada uno se tiene que empezar a dirigir a sí mismo. Hasta ahora a lo mejor te han dirigido tus padres o los profesores o tal. Tienes que empezar a pensar por ti mismo. Te tienes que hacer cargo de ti mismo y para crear tu futuro te tienes que dirigir a ti mismo y tienes que saber qué hacer tú solo. Y de eso vamos a hablar un poco. ¿Seguimos? Otra forma de decirlo es el desafío de David y Goliat. Goliat sabéis que medía más de dos metros y medio y este era un chico y asumió el desafío. La interiorización originó un crecimiento y por eso dio una respuesta que fue eficaz. El tema de David y Goliat eso es esencial y se ve en los deportes y se ve, bueno, en todas las cosas. Aquí está un cuadro del tiziano donde David le está cortando la cabeza a Goliat con la propia espada de Goliat. Seguimos. Esta foto me gusta bastante porque también es una foto de David y Goliat. Esta foto fue hecha en la guerra del Vietnam. Sabéis que la guerra del Vietnam la perdieron los americanos. Estaba entonces el presidente Johnson. Este es un soldado americano. La cara es la del presidente Johnson. No sé si os acordaréis de él. Quizá no. Y me gusta mucho porque tiene al vietnamita precisamente en el punto de mira y no lo ve. Es el caso de nuevo de David y Goliat. Eso se ve en casi todos los aspectos de la vida. La necesidad de interiorizar el desafío, de asumirlo, porque eso experimenta uno un gran crecimiento. Pero para ese desafío, entre otras cosas, uno tiene que ser libre para actuar con honestidad, imaginación y coraje. Porque puede no ser libre y entonces el desafío lo rechaza. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Sí, gracias. Por tanto, cuando, fíjate, en las culturas de miedo, cuando se dan situaciones de miedo, la gente desconfía, se elude la responsabilidad, no se toma ninguna decisión, no se arriesga, ni innova, ni crea nada, ni es creativo, se asegura el estatus, que no me muevan de aquí, no se logra nada, lo cual crea cultura de miedo. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Frente a la siguiente transparencia, que cuando hay cultura de confianza, se asume responsabilidad, se trabaja en equipo, cuando se trabaja en equipo, hay cambio, hay innovación, hay creatividad. Es imposible trabajar en equipo y que no haya mejora. Eso es imposible. Si se trabaja en equipo, hay mejora. Hay creatividad, hay innovación, se arriesga, se aplican cambios. Algunos son buenos y otros son malos. Los malos se suprimen y los buenos se aplican y se crea una cultura de confianza. Es completamente distinto crear una cultura de confianza. Vale, déjalo así. Crear una cultura de confianza y de responsabilidad o una cultura de miedo y mediocridad. Si pasamos, vamos a pasar a un tema que es muy prosaico. Este principio número 7 dice el lenguaje crea la realidad. Esto hay que pensarlo por segunda vez. Tú suponte que estás en una empresa o en un grupo y que las cosas que oyes son las siguientes. Eso es imposible. No funcionará. Ya se intentó. Cuando tenga tiempo, atente a las normas. Eso será en el Japón. No tenemos presupuesto. Bueno, hay muchas, ¿no? Ese es un lenguaje. Comparémoslo con el siguiente lenguaje. Se puede eliminar ¿por qué? Diez veces. ¿O por qué no? Se puede sustituir, se puede integrar, se puede reducir, se puede acelerar. ¿Cómo organizarlo mejor? Se puede hacer más seguro, se puede hacer menos contaminante. En este lenguaje estás creando el equipo. Estás trabajando con creatividad. Estás jugando al ataque. Estás jugando al ataque. Aquí te dejan parado. Te están diciendo no funcionará, ya se intentó, eso es imposible. Te dejan parado. Cuando uno cambia la forma de hablar, cambia la mentalidad. Es imposible cambiar la mentalidad y no cambiar la forma de hablar. Por tanto, ojo con el lenguaje que utilizamos. El lenguaje crea la realidad. Entre paréntesis. ¿Os acordáis cómo empieza el Evangelio de San Juan? Que dice al principio era la palabra. La palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Eso de que el lenguaje es lo que crea la realidad, dice hay que pensarlo por tercera vez. ¿Seguimos? Lenguajes. Un jefe te dice haz esto y no pienses. Frente frente a qué propones. Tú fíjate que cuando uno dice haz esto y no pienses eso hace falta pensarlo por segunda vez. Es que te están anulando, te están eliminando, te están achatarrando, te están diciendo que como persona tú no vales nada. Haz esto y no pienses. Y lo más propio de la persona es pensar. ¿Cómo te dicen haz esto y no pienses? Fijaros lo frecuente que es eso. Por tanto, ojo con el lenguaje que utilizamos. porque el lenguaje que se utiliza en esta clase hubo una idea que me encantó del profesor Nacho Ross que me dijo la clase normalmente pues cada uno tiene que adelantar y tiene que aprobar y dice pero también es bueno que la clase sea un equipo. Esa idea no es frecuente. La clase debe ser un equipo donde unos se tienen que apoyar a otros y uno tiene que corregir las deficiencias de otros. En una clase bien de verdad que entiende el espíritu de la clase. Entonces ¿pero qué lenguaje es el que utilizamos? El lenguaje puede ser devastador. Sobre todo ¿qué lenguaje utilizas tú cuando estás tú solo contigo? Eso es de gran importancia. Pasamos. Bueno otro supuesto equivocado. Fijaros fijaros qué supuesto. La autoridad se tiene para mandar y decir lo que hay que hacer. ¿todo el mundo cree eso aquí en este país? Eso es una equivocación. Fijaros qué supuesto. Yo tengo autoridad la tengo para mandar. ¿No? Ahora veremos. La autoridad se tiene prioritariamente para educar para dar ejemplo. Para que el otro quiera actuar buscando el bien. Si el otro no quiere buscar el bien entonces sí tienes si tienes que utilizar el ordeno y mando. Pero esto es correcto pensarlo la autoridad se tiene para cuando piensas que todo el mundo quiere obrar mal. Pero ese no es el caso. Aquí he dibujado a Gandhi donde fue un hombre que con su ejemplo porque el ejemplo es lo que iba a decir lo que más educa. lo único que educa lo único que educa en comportamiento es el ejemplo. Yo tuve una vez un jefe que que era un líder magnífico estaba trabajando en proyectos de líneas eléctricas de alta tensión era técnico entonces ¿no? Y era una persona muy seria alta, delgada cazador fumaba caldo aquel que se liaba así caldo de gallera y la verdad es que nunca me dio las gracias era muy serio nunca me invitó a un café creo que muy pocas veces me senté delante de él sin embargo era un verdadero líder o sea el líder no se caracteriza porque tiene muy buen rollo y es muy amiguete eso no es lo que caracteriza a un líder ¿de acuerdo? ¿seguimos? Otro supuesto soy un líder popular y carismático tengo muchos seguidores aquí he dibujado cuatro líderes del siglo pasado ya los conocéis Stalin Hitler Mao Lenin un líder popular se dispersa en mil direcciones distintas y es completamente ineficaz un líder carismático es un líder de la peor especie porque un líder carismático considera que lo sabe todo y que no necesita evolucionar porque lo sabe todo eso es una forma de ser líder yo creo que lo que mejor puede decir un líder es doy ejemplo trabajo con honestidad imaginación y coraje comportamiento genera comportamiento ojo eh un jefe si quiere que actúe bien su colaborador lo mejor que puede hacer el jefe es actuar bien él si él actúa mal no le puede pedir que actúe bien porque actuará mal comportamiento genera comportamiento forzosamente siempre pasamos esta transparencia interesante vamos a ver aquí tienes un director está ahí el tío luego aquí tienes los mandos que están aquí con frío aquí tienes los jefes de equipo que están medio congelados y aquí los empleados que están congelados del todo y frente a esto está un equipo de trabajo el tema tiene miga este tiene este miga este tía tiene miga pasa a la siguiente exactamente aquí lo que se refleja es una organización vertical fuertemente vertical y aquí hay trabajo en equipo el cambio de esta organización vertical al trabajo en equipo ese es el cambio cultural que tiene pendiente España entera todas las organizaciones son exageradamente verticales por una cultura fuertemente individualista esto esto permite que haya una corrupción generalizada aquí todo el mundo puede ser corrupto y nadie se entera por eso hay tantas hay tantas cosas porque la organización claro si hay trabajo en equipo todo el mundo está al tanto de todo no puede ser corrupto en esta organización vertical todo el mundo anda contando mentiras en un trabajo en equipo no puedes admitir que nadie vaya con mentiras en esta organización cualquier nueva idea es repelida en esta organización tú vas y te ponen aquí de jefe de equipo y haces un informe bueno para mejorar las cosas y a lo mejor dejas con el trasero al aire a cuatro no puedes hacer nada no puedes mejorar nada tiene que mantenerse todo como está sin embargo en un trabajo en equipo las nuevas ideas se admiten a toda velocidad y se centrifugan si vale se incorpora y si no fuera porque el trabajo en equipo busca resultados aquí no hay resultados se entiende bien todo aquí no se toma ninguna decisión ningún jefe de equipo ningún mando toma ninguna decisión porque el pánico a cometer un error les paraliza ahí se toma la decisión que sea porque hay que lograr resultados bien tenemos que cambiar de aquí a aquí y cuál es la naturaleza de ese cambio pregunta clave la naturaleza de ese cambio cuál es sí pero cómo se va al trabajo en equipo porque aquí hay una mentalidad hay un estado de conciencia mediante el cual todos están anclados a esa situación de acuerdo entonces lo que estoy diciendo es que el cambio de aquí a aquí es un cambio de naturaleza espiritual como suena de aquí a aquí no se puede cambiar con dinero a base de dinero hay que saber qué es lo que el dinero no puede comprar de aquí a aquí no puedes cambiar a base de tecnologías a todos estos les das toda la tecnología que quieras pertenecen a todas las redes sociales que quieras no hay cambio porque el cambio afecta al estado de conciencia ¿de acuerdo? ¿se entiende bien? ¿se entiende bien? a ver pasamos por tanto superar la crisis dicen los de este lado es cuestión de legislación de reformas reforma constitucional laboral educativa mentira eso no eso no resuelve la crisis con dinero para las empresas para que puedan trabajar eso no resuelve la crisis conocimientos tecnologías esto es un error el cambio es de naturaleza espiritual por supuesto que todo esto es necesario pero lo que de verdad pero todo eso son aspectos materiales y el cambio que se requiere es el espiritual cuando digo el espiritual quiero decir el antropológico el ético el que afecta la responsabilidad pasamos claro el jefe que está en este lado pues tiene un contacto blindado es corrupto mientras que los que están aquí pues son gente los que trabajan los directivos que están aquí pues son gente que trabajan con creatividad con innovación por ejemplo si dos de vosotros no se llevan muy bien una cosa que les falta es creatividad eso es para pensarlo bien por tanto se trabaja de una forma completamente distinta los jefes que están aquí de los que están aquí la siguiente a nivel de empleados los empleados que están trabajando en la organización de la izquierda claro lo que se quiere son currantes que trabajen como máquinas y que no piensen como máquina está bien diseñada una máquina pero una persona está mal diseñada como máquina una persona trabaja bien cuando trabaja como quiere variablemente como se le ocurre es capaz de la mayor genialidad o del mayor engendro pero el engendro se suprime y se aplica la genialidad aquí he puesto esta foto que me gusta aquí es gente anónima sin rostro del montón aquí en este lado son material reciclable material son clines son mientras que en este lado se respeta se respeta a las personas cuando digo se respeta a las personas quiero decir que también se respeta a una mujer embarazada que merece todo el respeto y no se la puede desechar al contrario precisamente donde en los países donde hay mucha creatividad mucha innovación mucha mejora y mucho avance hay muchos niños un país sin niños la innovación está fuera curioso eso está correlacionado seguimos por tanto aquí manipuladores buscan poder inmovilidad individualismo corrupción deshumanización pérdidas aquí claro esto es muy maniqueo muy bueno o malo pero lo estoy un poco exagerando los líderes buscan equipo cambio creatividad productividad respeto resultados cuando un equipo necesita ganar cuando una empresa necesita abrir un nuevo mercado o dar un cambio importante cuál es el problema que no hay líderes eso me he encontrado varias veces dice oiga es que tenemos que entrar en este mercado en ese mercado ya están otros no no es que queremos entrar nosotros paso hace falta un liderazgo que no tenemos porque no es una cuestión de dinero ni de técnicas y eso también pasa con los equipos pasa con todo seguimos mira aquí he querido poner cinco ejemplos de cinco mentalidades distintas como curiosidad un comedor de caritas cuál es el estado de conciencia de esa gente qué es lo que les anima ayudar a su hermano en la desgracia cosa que hacen con sumo placer mira otra mentalidad los nacionalsocialistas Hitler pasando de la revista a las tropas este hombre dejó 50 millones de muertos en el terreno 50 millones inocentes prácticamente todos fíjate la importancia que tiene la mentalidad para que luego digan que cada cual hace lo que quiere y que todo es relativo ese es el resultado del relativismo aquí aquí he dibujado un grupo de personas que son ya lo veis gente sindical o empleados que están reclamando un mayor nivel retributivo y los he puesto por lo siguiente lo que a estos señores lo que a estos señores el problema que tienen no es falta de dinero a lo mejor tienen más dinero que muchos de los jefes estos señores lo que les caracteriza es un estado de conciencia por el cual se consideran unos perdedores unos miserables unos derrotados ante los problemas de la vida claro está una persona que tiene ese concepto de sí misma evidentemente que es peligrosa por eso en las empresas bien dirigidas en los países bien organizados esa forma de pensar no se da y esta situación no se da vosotros estáis aquí vosotros tenéis que decidir es una decisión que tenéis que tomar ¿eh? y que determina el avance vosotros veréis y esta última aquí está el congreso de los diputados sobre la que sobre la que no hago ningún comentario para que eso lo resolváis vosotros y deis una respuesta a vosotros de cómo se trabaja y qué se hace pasamos ejemplo este es un ejemplo curioso esto es un lucio que es un animal es un pez de agua dulce es tremendamente voraz y se come a los pececillos bueno y no deja ni uno es tremendamente voraz si tú pones aquí un cristal el lucio va a por el pececillo pero se pega con el cristal y ya a los dos o tres días ya el lucio no ataca al pez entonces quitas el cristal y el lucio muere de hambre y no ataca a los peces ¿por qué? porque el lucio se piensa que hay siempre un cristal entre él y el pez ¿te das cuenta ese cambio de mentalidad la importancia que tiene la mentalidad crea futuro y tiene consecuencias hasta en el caso del lucio ¿vale? pasamos bueno cuando me dijo el profesor Nacho Ross me dijo oye di algo sobre que esta clase pues sea un equipo bueno pues el equipo al que se tendría que asemejar la clase sería una orquesta aquí tenéis una orquesta y pasamos aquí está el profesor Nacho Ross está está bien está simpático y bien ¿no? y entonces dice señores aquí hay que tocar la traviata ¿y qué es lo que pasa? que todo el mundo tiene que tocar la traviata aquí hay 80 claro entonces el que toca el violonchelo lo tiene que tocar muy bien el que toca el piano lo tiene que tocar muy bien el tocar muy bien el violonchelo o el tocar muy bien el piano eso es responsabilidad del músico que tiene que convertirse en un virtuoso del violonchelo o del piano lo que sí que pasa es que tienen que tocar todos la traviata aquí no puede ser que haya unos que toquen la J de la Dolores y por ahí otros las bodas de Luis Alonso no la traviata hay que tocar y quiero decir otra cosa el que está viendo el equipo o el que está escuchando el concierto está viendo a todo el equipo y el que escucha el concierto escucha los 80 instrumentos todos a la vez pero escucha 80 y si uno desafina eso se oye de tal manera que la calidad de este equipo la da la persona más deficiente o sea como si dijéramos el eslabón más débil de la cadena es lo que da la resistencia de la cadena y eso es importante por tanto el que de vosotros toque un instrumento porque tenga un punto fuerte para tocar ese o otro tenga otro para tocar otro cada uno lo tiene que tocar muy bien o sea para trabajar bien en equipo lo primero que tiene que ocurrir es que todos los miembros del equipo sean muy buenos ¿de acuerdo? pasamos bueno conócete a ti mismo esto está escrito en el diltel del templo de Delfos yo creo que la mayor parte que lo que más traiciona a gente joven de vuestra edad y vuestra situación lo que más les traiciona es el desconocimiento que tienen de sí mismos eso es lo que más traiciona por ejemplo una idea yo estoy seguro que casi ninguno de vosotros sabría cuáles son sus cualidades mejores tú eres bueno para concebir una idea para enriquecer una idea para analizar una idea para desarrollar una idea para aplicarla para sintetizarla para explotarla porque son siete competencias distintas y no hay nadie que tenga yo personalmente lo que creo que hago mejor y destaco un poco es en sintetizar ideas yo no soy bueno para concebirlas ni para ampliarlas ni enriquecerlas vamos soy como cualquier otro en lo que puede que sea mejor es en sintetizarlas pero probablemente si hablara con vosotros sería difícil que alguno dijera mira yo hago esto mejor que el otro y es muy importante conocer que es lo que uno hace bien porque uno tiene que volver productiva su energía y para volver productiva su energía tiene que saber qué es lo que hace bien pasamos por ejemplo conoces tus puntos fuertes esto es esencial es muy importante conocer tus puntos fuertes porque los tienes que desarrollar más los puntos fuertes hay que desarrollarlos más pero si no los conoces no los puedes desarrollar más primero no es fácil conocerse uno a sí mismo y conocer sus puntos fuertes los fortaleces según aquí ¿qué has desarrollado? porque mira cualquiera de vosotros los conocimientos que tiene los conoce bastante bien los conocimientos que puedas tener de cualquier tema tú eres bastante objetivo cuando lo juzgas y dices esto lo conozco esto me falta pero cuando juzgas tus prejuicios o tus actitudes ahí sí te puedes equivocar gravemente por eso aquí he puesto qué has desarrollado no he puesto qué has aprendido que también es importante aprendido es formación eso sí que lo sabes pero qué has desarrollado en la mentalidad qué has mejorado eso es difícil punto cuatro ¿cómo te organizas? cuando pregunta una persona ¿cómo te organizas? aunque sea un directivo de una empresa se queda pegado normalmente dice ¿cómo? ¿que cómo me organizo? ¿cómo? sí, sí ¿que cómo? el que se organiza bien el que se conoce a sí mismo el que se conoce a sí mismo se organiza bien y tiene una respuesta muy clara y muy rápida y muy bien estudiada pero normalmente la respuesta es una respuesta muy enrevesada porque no se organiza bien porque no se conoce bien la persona que se conoce bien a sí misma comete muy pocos errores en la vida ¿eh? ¿cómo es tu madurez? y esto pasa a la siguiente transparencia porque valoramos sobrevaloramos la inteligencia y lo importante es el buen juicio pasamos a ver cuál era la siguiente así vamos a ver tú suponte que una persona puede tener todas estas competencias y tienes unas pocas una, dos raramente tres seguramente una o dos donde tienes unos puntos fuertes grandes y luego tienes muchas donde tienes puntos débiles el éxito como hemos dicho está en empujar los puntos fuertes nadie tiene éxito a base de corregir los puntos débiles aunque debe corregir los puntos débiles entonces le damos a la siguiente transparencia suponte que este es lo que tú tienes realmente pero suponte que esto es lo que te crees que tienes de tal manera que este es el yo real y este es el yo idea entonces hay un descentramiento entre lo que tú realmente tienes y lo que te crees que tienes entonces cuando hablas con una persona hablas con su yo idea no hablas con su yo real entonces valoras aquí lo que no tienes y no valoras lo que tienes si pasamos aquí he puesto se supone que esto es una cabeza como bien estructurada y aquí lo que tienes son pájaros en la cabeza todos los fracasos que tienes proceden de este descentramiento hay que reducir el descentramiento cuando el descentramiento es muy grande te puedes creer que eres Napoleón es esencial conocerse a sí mismo para apreciar lo que uno tiene y darse cuenta de lo que tiene y de lo que no tiene por tanto y pasamos una persona madura se caracteriza porque se da cuenta de cómo son las cosas en la realidad ya sabéis que incluso en las relaciones de pareja y en los matrimonios los problemas provienen de la inmadurez porque uno se creía que era otra cosa distinta no tenía ni idea la persona madura se caracteriza porque valora positivamente su familia su imagen todo lo que decíamos el ser incansablemente positivo la persona madura tiene una resistencia muy alta a la frustración le tiene cogido el pulso a la vida no puede ser uno un tío sensible una persona es signo de inmadurez sabe ponerse en el lugar de los demás no tiene necesidad de ser el centro de la reunión muchas veces es una persona que va de gracioso cuando yo estaba donde vosotros decían que en toda clase hay siempre tres tíos el más listo el más tonto y el gracioso eso decían me parecía que era cierto pero quiero decir la persona madura no tiene necesidad de ser el gracioso el centro el más listo el más listillo normalmente eso es síntoma de inmadurez tiene capacidad de autocrítica no dice yo soy así el yo soy así precisamente es un supuesto tremendamente negativo el maduro dice yo quiero actuar así la persona madura es muy fácil que sea creativa que sea líder que asuma responsabilidad que innove que aumente la productividad que mejore el equipo pasamos bueno lo que he dicho aquí sus juicios son sensatos son objetivos vosotros que estáis ahora en edad de entrar a lo mejor en en una relación sentimental tú suponte que tienes una novia o tienes un novio y le preguntas y le dices oye ¿cómo ves tu futuro? tú suponte que te dice bueno mientras dure tú fíjate la cabeza caliente que hace falta para decir eso pero es frecuente decir eso es decir la mentalidad la tiene conformada por los medios de comunicación que te quieren forzar a que pienses de una forma tan absurda como te están diciendo existe responsabilidad personal en la mentalidad que tienes si vosotros aquí mejoráis esa mentalidad y eleváis vuestro nivel de liderazgo que es el interés de Nacho Ross y el mío es decir tenéis que elevar el nivel de confianza vuestro en vosotros mismos no en mí entonces claro eso exige una cierta madurez si no el juicio es totalmente subjetivo entonces lo que ves son fuegos artificiales tienes que darte cuenta de cómo es el mundo real son muchas cosas cualquiera de estas requeriría mucho mucho tema en el fondo esta conferencia puede que sea fundamentalmente antropológica no sé bien pasamos bueno ser eficaz aquí he elegido a un líder he estado pensando me ha hecho pensar esto ¿qué líder pondría aquí? de no poner este hombre habría puesto es que quería poner un líder conocido se podía poner la reina la reina esta la reina la esposa de Fernando Isabel la Católica a Isabel la Católica aquí la podría haber puesto podría haber puesto a militares hay militares que eran muy buenos líderes como el general Martínez Campos era muy bueno pero no son lo suficientemente conocidos este hombre es muy conocido no voy a hablar de nada que sea de su planteamiento espiritual sino de él como líder humano entonces por eso me parece como es conocido y casi también vosotros lo habéis conocido porque este murió hace nueve años y se sabe muy bien cómo trabajaba y cómo actuaba por eso lo he puesto le he elegido a él aquí vamos a ver el que es un manipulador dice me paso la vida gestionando crisis me ha pasado muchas veces un directivo va y te dice un directivo dice mira llego a las ocho de la mañana a la oficina a las nueve tengo una crisis de precios a las once una crisis con el comité de empresa a la una una crisis con el departamento de mantenimiento y luego por la tarde las crisis que venían de anteayer se pasa la vida gestionando crisis una persona que se pase la vida gestionando crisis no puede crear futuro la persona que esté dedicada a tapar agujeros no puede crear futuro para crear futuro tienes que trabajar sobre oportunidades para desarrollar a la gente hay que trabajar sobre oportunidades este hombre yo me daba cuenta de que decía bueno hay que escribir el catecismo hay que evangelizar las islas Fiji o hay que organizar a la curia y él establecía sus prioridades y las seguía nunca fue detrás de un problema o sea un problema nunca le arrastró y había problemas sordos y eso a mí me llamaba mucho la atención porque veo por esa televisión ahora mismo y se ve como muchos de los políticos lo que están es resolviendo problemas en vez de creando futuro y trabajar sobre oportunidades para desarrollar de acuerdo otro ejemplo el ineficaz ah sí el ineficaz sabe las prioridades que tenéis que tiene la persona que se organiza que crea futuro las prioridades no son evidentes ni obvias estuve trabajando hace poco con un chico hijo de un amigo mío ingeniero mecánico y entonces hizo un trabajo que luego hablaremos y me llega y me dice estuvo trabajando 10 días y me dice voy a fijar para crear mi futuro mi objetivo mi objetivo es en 9 meses llegar a conocer todos los productos de software típicos de empresas de seguros todos los productos de software típicos de empresas de seguros dice nunca me imaginé que sería esa mi prioridad claro esa prioridad él la estableció teniendo en cuenta sus circunstancias su familia su entorno y que está muy todas sus relaciones metidas dentro del mundo del seguro pero si no te paras y piensas cuál tiene que ser tu prioridad nadie sabe cuál es tu prioridad ni tú tampoco por tanto las el ineficaz el ineficaz se cree que sus prioridades son evidentes hombre aquí ahora vosotros tenéis que trabajar y acabar eso es lo más importante pero si te vas preparando para crear tu futuro que sepas que tus prioridades no son obvias ni evidentes que las tienes que trabajar y que te tienes que parar a reflexionar parar y reflexionar si no te paras y no reflexionas no lo sabes seguimos no es cuestión de esfuerzo si alguna duda a mí no me cabe es de que los que estáis aquí hacéis un gran esfuerzo o sea nadie aquí es un racano eso estoy seguro pero es que el problema de ser eficaz no es cuestión de esfuerzo no consiste en trabajar mucho sino en trabajar mejor por tanto es una cuestión de hábitos de virtudes no 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 de machacarse trabajar bien no trabajar trabajar mejor no trabajar mucho seguimos bueno muchas veces estoy yo en mi despacho y digo estoy aquí machacando ahora va vamos a ver la persona eficaz el chico este cuando tienes un objetivo empiezas por el objetivo sigues por el objetivo y concluyes por el objetivo o sea empiezas por lo importante sigues por lo importante y acabas por lo importante y no haces cosas secundarias te tienes que concentrar y tienes que saber que es lo que es importante y trabajar solo en eso si no estás trabajando como el que está machacando grava en una cantera muchas veces me sorprendo y digo esto no lo tenía que estar haciendo la cantidad de cosas que uno hace que no tenía que hacer y la cantidad de cosas que uno tenía que hacer que no hace son siempre enormes siempre hay una distancia muy grande por eso es necesario parar a reflexionar el siguiente el ineficaz improvisa 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 hace el papel de bombero mientras que el líder se prepara se prepara y se prepara hay que preparar una conversación telefónica una entrevista hay que preparar todo estamos muy acostumbrados a improvisar la improvisación no trae nada bueno es necesario prepararse este hombre a mí me llamaba la atención con todo el trabajo que tenía no improvisaba nunca nunca improvisaba a mí me llamaba mucho la atención y mira que tuvo actuaciones pero las tenía siempre todas preparadas y además lo dijo y además no le gustaba nada que le dijeran bueno diga usted unas palabras si tenía que improvisar eso eso vamos a daba la vuelta y no hacía no improvisaba siguiente me parece que esta es la última transparencia para hacer un alto en el camino y la explico el ineficaz tiene un problema de gestión de tiempo muchas veces me encuentro es que tengo un problema no tengo tiempo no lo que no tienes es mentalidad no hay liderazgo el ineficaz es líder y tiene tiempo para todos yo recuerdo que cuando a lo mejor este hombre acababa una una celebración tal despedía a las autoridades despedía al séquito y despedía a todo el mundo hasta el chofer y luego me acuerdo que se volvía y ya no quedaba nadie entonces ya se subía pero era una persona que tenía tiempo para todo mientras que normalmente cuando vas a una organización que todo el mundo va corriendo mal plan cuando vas a una fábrica cuando uno va tranquilamente a ver lo que marca el manómetro y tal cuando hay tranquilidad eso da sensación de organización y de planificación y de organización cuando va la gente corriendo yo conocí una empresa que se coordinaba en el ascensor una ingeniería que es que la coordinación era en el ascensor es real el caso por tanto supuesto aquí el ineficaz tiene un problema de gestión del tiempo ese es un supuesto de ineficacia es un supuesto de manipulador el supuesto del líder el supuesto bueno del creativo del que del que avanza es que tiene tiempo para todo porque se prepara se prepara y se prepara cualquiera de vosotros para construir su futuro o sea uno de vosotros tiene internamente sus puntos fuertes y sus puntos débiles y está rodeado de un mundo entero que está lleno de oportunidades y amenazas entonces o sea me imagino que habréis hoy a hablar del DAFO debilidades amenazas fortalezas oportunidades y tenéis que elaborar una estrategia hasta ahora lo que habíamos hablado era de cultura esto es distinto esto es un aspecto puramente práctico y entonces uno tiene que buscar oportunidades y amenazas que tienen que encajar con sus puntos fuertes y puntos débiles como encaja una llave como una cerradura en la medida que se encaje es bueno la estrategia vuestra es buena y tiene posibilidades de futuro si el encaje es malo lo que pasa es que hacer eso que parece sencillo así dicho en la práctica tiene bastante complicación lo que son puntos fuertes y puntos débiles siempre también depende porque tú tienes un punto fuerte que es bueno si tienes la oportunidad para aprovecharlo pero si no existe la oportunidad también puedes tener dos oportunidades buenas pero resulta que juntas son una amenaza tiene muchas consideraciones esto vamos a verlo rápidamente aquí antes hemos dicho que si conoces tus puntos fuertes los fortaleces cómo te has desarrollado cómo te organizas cómo es tu madurez bueno esas cinco preguntas bastan para trabajando con una serie de técnicas que aquí en este momento no se puede desarrollar todas pero en una semana de trabajo no en menos se pueden llegar a deducir cuáles son tus tres principales puntos fuertes y tres principales puntos débiles no es difícil deducir 20 puntos fuertes y 20 puntos débiles eso no vale hay que sacar los tres más importantes que realmente sean fuertes lo cual no es fácil y los tres más débiles pasamos y entonces el DAFO aquí tú tienes tus tres puntos fuertes tus tres puntos débiles tienes que sacar también las oportunidades y las amenazas del entorno exterior pero eso cada uno de vosotros tiene un entorno y unos entornos distintos que se tiene que poner a trabajar se tiene que ensuciar las manos para clasificar sus entornos una empresa los entornos que tiene son el mercado los proveedores los competidores el ministerio de hacienda los distribuidores están ya clasificados en una empresa pero en tu caso tienes que trabajar para ver cómo te clasificas tus entornos y en esos entornos qué oportunidades buenas tienes y qué amenazas malas tienes cuando sacas las oportunidades y las amenazas es suficiente que sean pocas lo que pasa es que es difícil llegar a ellas entonces si tú vinculas tus puntos fuertes con las oportunidades los puntos fuertes con las amenazas los puntos débiles con las oportunidades y con las amenazas de esas cuatro cosas es de donde tú deduces el objetivo que tienes que perseguir pasamos el objetivo que tienes que perseguir generalmente el área más interesante es tu punto fuerte vincularlo a tu oportunidad de las cuatro zonas esa zona es la más interesante y de ahí es de donde sacas tu objetivo antes he dicho que un chico este ingeniero mecánico sacó ese objetivo de llegar a conocer los productos de software típicos de las empresas de seguros bueno ese fue su objetivo cada uno de vosotros que además me dijo que no se imaginaba que podría llegar a ser ese ese era cuando se puso a pensarlo cada uno de vosotros tendría que sacar el suyo pasamos la clave está en perseverar y perseverar para lograr ese objetivo y trabajar para lograr ese objetivo he puesto controlar el resultado a los nueve meses un año me parece muy largo seis meses poco por eso digo nueve meses el tiempo de gestación de un bebé nueve meses suelen ser bastante buenos y y es esencial lo que pasa es que claro para perseverar tiene que estar bien establecido esa diana pasamos aquí hay un gato encerrado que es en la clave de toda la cuestión de la conferencia hay un gato encerrado ¿cuál es ese gato? vamos a ver el objetivo el objetivo que tú fijas a través de la estrategia está prisionero dentro de una red que es la cultural que son los valores si le damos no es lo mismo que sea la red roja que la azul en el sentido de la manipulación que en la del liderazgo la siguiente y aquí nos paramos un momento vamos a ver si tu mentalidad que es esta rejilla roja es la de pico piedra que significa no es mi problema no me pagan por pensar no preparo no planifico hago de bombero la autoridad significa mandar todos esos supuestos y creencias que yo tengo que forman la red roja pues claro el de pico piedra lo que hace es un montón de piedras mientras que si los supuestos son buenos que son los azules el que construye una catedral construye la catedral ¿cuál es el problema? ¿cuál es el gran error que se da en casi todas las empresas? que uno quiere construir una catedral pero los supuestos que tiene son los rojos ¿qué pasa si tu objetivo es construir una catedral y tu mentalidad es la rejilla roja? a ver ¿qué pasa? que no la terminas que haces una chapuza ¿qué pasa exactamente? ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que resulta? resulta un montón de piedras por eso la primera parte es la esencial que es un ladrillo pero es que es la esencial porque claro uno le gusta trabajar oye mis oportunidades esta es la oportunidad porque hablo con este y tal y tengo tal y esto el otro día estuve con un empresario que fabrica cilindros para trenes de laminación son cilindros que van como de aquí a allí y son cilindros en unos altos hornos son bueno y lleva mucha técnica una inversión del carajo se conocían toda la técnica metalúrgica que es complicada es alta tecnología y toda la tecnología mecánica bueno metieron no sé cuántos millones de euros fuera todos y me decía el consejero de Legao dice claro si es que no sabemos trabajar en equipo no sabemos planificar si es que es que no no innovamos no somos creativos toda la fábrica esa se fue a hacer puñetas la han vendido a los chinos y si aquí lo que sabemos es comprar y vender entonces ojo porque uno puede crear o puede querer crear un gran equipo o puede crear pero macho como no te funcione el planteamiento de fondo no haces nada esto hago énfasis en ello porque es la gran equivocación porque uno mira la calle mira el mercado mira las cosas y dice la oportunidad macho está en crear aquí una gran superficie por todo ojo porque lo más importante es lo que parece menos significativo lo más importante no se ve con los ojos y eso es lo que decide el éxito o el fracaso por eso quiero insistir en esto lo que pasa es que la parte cultural no le damos importancia vamos yo no he visto que se le dé importancia se da importancia a los números o sea se da importancia a una organización le das importancia a las finanzas al marketing a las operaciones a la logística bueno todo lo que quieras pero todo eso va envuelto en un clima que como sea el de miedo y el de manipulación todo eso no vale para nada de acuerdo se entiende bien el mensaje y esto se aplica a cualquiera esto se aplica esto se aplica a un equipo que esté revocando una fachada se aplica a un equipo deportivo se aplica en un quirófano a un equipo de médicos se aplica en un ayuntamiento al consistorio se aplica se aplica a todo el grupo de profesores de una universidad ¿cómo se llama el grupo cuando se llama el claustro de profesores ojo con eso que el claustro de profesores de una universidad también está sometida a esta misma ley porque luego comportamiento genera comportamiento yo esta universidad tengo muy buena imagen no la conozco apenas he estado aquí dos veces pero yo estaba en varias universidades y en el claustro de profesores pues ha habido profesores que eran muy buenos la gente sabía mucho sabía mucho de conocimientos pero luego el espíritu que cada uno de los alumnos se llevaba era reflejo de lo que era el claustro y lo que era el claustro no era precisamente un trabajo en equipo ni ejemplar punto final vamos a ver me gustaría hacer grupos de trabajo para que todo lo que hemos dicho os paréis a pensar que significa concretamente para vosotros bueno nosotros hemos concluido con seis o siete conclusiones y primero con la primera hemos llegado a la conclusión de que el liderazgo en nuestro camino es crear confianza sinergia ser responsables basado en la excelencia otra que la importancia del lenguaje el cómo decimos las cosas es importante para no cerrar el rato en la faula es decir que no que todas las ideas son importantes que un punto positivo de una idea no encierra al gato en la jaula siempre le abre más puertas por así decirlo otro el trabajo en equipo no en escala vertical como hemos hablado evita de esta manera cuestionar y desechar ideas individuales sino que todo grupo conoce las ideas llegamos a una calidad no se trata de que cualquiera haga lo que quiera el principal problema es que las personas no se conocen a sí mismas todos somos distintos hay que llegar a una reflexión al cómo quiero ser al cómo quiero ser mediante un juicio sensato y objetivo otra fortalecer el espíritu mediante la honestidad basando en valores éticos para alcanzar la solución de problemas y reconocer así nuestros objetivos el comportamiento genera otro comportamiento y por último hemos hablado de dos caras de la moneda donde todo tiene dos caras una positiva y una negativa y donde nos tenemos que dirigir a nosotros mismos eso muchas gracias muy bien un poco de cherso pues nada hemos sido punto por punto y a lo que hemos llegado ha sido que tenemos que ser positivos en todo momento que tenemos que ver el vaso medio lleno y no medio vacío que cuando estamos llevándolo a nuestro lado de los deportes ser un líder y no solo un jefe hay que estar cercano a los jugadores digamos pero no excederse en la cercana hay que ser un ejemplo para los demás y que hay que intentar integrar siempre a todo el mundo como Juan lo ha dicho que tenemos que ver hay que salir de nuestras jaulas y aprender a perdonar y ser un equipo y no un grupo que no tenemos que ponernos limitaciones y siempre explotar nuestros puntos fuertes muchas gracias que nos haya con mucha atención y que perdonar libera a la persona que las propias cárceles nos las hacemos unos a los mismos y que no tenemos que decir que es nuestro padre o cualquier otro que tenemos que saber realmente que lo que hacemos es porque queremos y luego que hay que hacer lo que queremos hacer y no poner excusas y no dejar de hacerlo porque tú realmente no quieres y que y eso mismo y luego también lo del clima que el clima es tan importante como cualquier otro aspecto en una empresa en un equipo y vamos en el deporte que es lo del equipo más que ninguno y es tan importante como la logística la logística el marketing lo que es el mantenimiento cualquier cosa y nada tema de voluntad el líder lo que nosotros hemos pensado que el líder en vez de uno manipular o sea manipular a bien hemos pensado que persuade que hace que las personas quieran hacer algo que tú les convences que les convences que es para su bien que te manipulas por tu propio interés y ya es nada muy bien vosotros vale ahora nos ha llamado unos cuantos temas vale vale el ahora vamos ya trabajo en equipo cuando hemos cuando nos ha enseñado la diapositiva pico piedra tal vez la carretilla que no era su cometido luego también el no pisar en frenos que todo lo que rechazas se convierte en tu enemigo también los ejemplos de los dos judíos con los nazis que seguían un opreso por pensar y echarle la culpa luego lo de las pirámides y el círculo que la vertical es el corrupto que la idea nueva es repetida y el equipo se concentra en toda la formación todos son del mismo carajón que no hay ninguno superior y que el cambio de uno a otro es un cambio espiritual no es y por último lo de crear tu futuro la estrategia nos ha llamado la atención lo del lazo los puntos débiles puntos fuertes ¿no? y que todo con todo eso tenemos que sacar un objetivo en la vida y en y en lo demás estamos al final bueno nosotros hemos sacado varios varios objetivos en el Congreso de la conferencia y hemos hemos señalado también que que todo equipo necesita una cohesión o sea que que se necesita un nivel de grupo que todo 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 personal en un equipo todos jugadores en un equipo tienen un rol o sea que es un equipo multidisciplinar también nos ha llamado la atención en el efecto rejilla que es que han mencionado al final que para aprender a separar lo bueno de lo malo o sea un equipo de un equipo y separar lo bueno de lo malo también que el líder es muy importante que me digan un ejemplo porque simplemente Marley y demás con la voluntad de querer hacer y sobre todo también la correctividad y buscar la eficacia o sea ser eficaz en lo que uno hace y no y no hacer cosas sin sentido sino con un objetivo más y ya está bien muy bien nosotros hemos sacado cuatro ideas así bastante claras una que es esfuerzo y sacrificio el futuro comienza por uno mismo con una mentalidad positiva construyendo una buena base y a raíz de ello pues esforzarnos y sacrificarnos en el día a día el segundo punto que hemos sacado es los objetivos que nos fijamos deben ser necesarios para el trabajo en equipo más nosotros por ejemplo que somos caciz pues es algo vital de tal forma que cada uno ponga en juego sus habilidades y eso haga que todos vayamos en la misma dirección en torno al grupo que somos la practicidad que lo han dicho por ahí hace un momento que requiere que tengamos actitud de planificar y actuar para que no llevemos las clases a la improvisación o a otras cosas para afrontar los problemas que puedan surgir y así tener margen de mejora y luego por último pues la madurez imprescindible conocernos a nosotros mismos para en función de eso pues querer lo que queramos hacer y no lo que creemos que somos nosotros y ya está muy bien y eso hombre oye muchas gracias oye muchas gracias veo veo que sois un buen equipo veo que sois un buen equipo ahora os enseño yo sé que sea os deseo lo mejor y a vuestra disposición también si hiciera falta en algún momento me gusta ayudar ofrezco lo que sé y bueno y os deseo mucho éxito yo creo que esta es una universidad buena la conozco sobre todo a través del profesor Nacho Ross y nada más os deseo lo mejor muchas gracias